¡Hola! Vamos, vamos, mics open Bien señores, el Buena Navarra y el Feo Estamos en vivo Desde los pasillos de Euphoria Vamos en este momento Hasta el Call Center Donde están recibiendo tus llamadas Donde nosotros también vamos a contestar Claro, para que te conviertas en un ángel de esperanza En este momento los niños De los hospitales de San Ju te necesitan Ellos necesitan tu ayuda Sin tu donativo, fíjate, 20 dolaritos Tú le puedes literalmente así En serio, salvar la vida A uno de los niños del hospital San Ju Así es, donando simplemente como dices tú 20 dolaritos al mes Que te lo gastas en unas hamburguesas, en unos tragos No sé en qué, en qué te lo quieras gastar Pero tú puedes ayudar a cientos de niños Y a sus familias, no importa de qué parte del mundo Además estos niños reciben Tratamiento exclusivo En el San Ju Children's Research Hospital Los padres los pueden acompañar A ellos durante Durante el tratamiento Y no les cobra ningún 5 Por eso yo te pido que en este momento Ayudes a estos niños a combatir Esta terrible batalla Esta pelea en contra del cáncer Por favor, conviértete en un ángel de esperanza Para los niños del San Ju En este momento quiero que levantes ese teléfono Y marques el 1-800-998-8432 1-800-998-8432 1-800-998-8432 Por favor, conviértete en una Oye, ¿sabes qué? Feo, Carla, me acaban de dar una muy buena noticia Y es que en este momento Toda la gente que, bueno, se está comunicando Están escuchando el bueno, la mala y el feo Me acaban de dar la buena noticia De que se está rompiendo un récord Estamos recibiendo más llamadas que nunca Así de que necesito que tú también Por favor, no nos dejes caer No dejes caer este mensaje No le quedes mal a los niños del hospital San Ju Véngase, vamos a donde se están contestando las llamadas ¡Oigan, lo bueno! ¡Se están rompiendo récords, señor! ¡Oye! Aquí están todas las personas Encargadas de contestar tus teléfonos El 1-800-998-8432 ¡No, no, no! Eso sí, tengo en la línea a la señora Edilma Hola, doña Edilma, ¿cómo está? Doña Edilma, está en el teléfono, doña Edilma Oye, eso sí, ¿qué tal? ¿Ha estado la mañana? ¿Muy ocupada? Sí, hemos estado contestando Muy bien, vamos a hacer todo Hemos estado, gracias a Dios, contestando muchas llamadas Sí, así es Tuve la oportunidad de que mis peces me dieran estos dos días de descanso Ah, pero trabajas Claro, trabajo Soy súper visor de House Climid en UGT No tengo días fijos de descanso Pero yo ¿Sacrificaste el salario de hoy, mi mañana? 9, 2 ¿Qué tal? ¿Sacrificaste el salario de ayer y hoy? Para estar aquí Muchísimos Tengo la bendición de que ninguno de mis hermanos está padeciendo esto Pero, hombre, cuan días de sus hijos lamentablemente están pasando por esta situación Y esto es una manera de apoyarnos Mi amor, muchísimas gracias Gracias por apoyar, por dedicar tu tiempo a esta noble causa Tú también, si ya te convertiste en un ángel de esperanza Yo te pido que por favor corras la voz Gracias ya por convertirte en ángel de esperanza Corre la voz, dile al vecino, a tu primo, a tu tía, a tu abuelito A ver, al Sánchez también Que en este momento se convierta en un ángel de esperanza Y gracias a Sánchez Las familiares no tienen que pagar ni un solo dólar No se tienen que preocupar en qué hotel se van a quedar Cómo van a pagar los viles del hospital Qué van a comer Gracias a los ángeles de esperanza Gracias a tus llamadas Gracias a tus donativos Es que estas personas se enfocan en sus hijos En alegrar a sus hijos En estar ahí, pues, para sus hijos en este momento tan difícil Por eso necesitamos Que tú te conviertas el día de hoy en un ángel de esperanza Marcando al 1-800-998-8432 Levanta, hace ese paro 1-800-998-8432 1-800-998-8432 Uno nunca sabe cuándo le va a tocar el cáncer en la puerta de su hogar Ojalá y Dios quiera, nunca Dios quiera que no El bueno, la mala y el feo, nosotros Ya somos ángeles de esperanza Gracias a todos los voluntarios que están aquí Tus llamadas están entrando Se está rompiendo un récord, señores Gracias, señores Vamos a lograr Necesitamos en este momento que te conviertas en ángeles de esperanza El bueno, la mala y el feo Y el hospital se enyuda Levante el teléfono 1-800-998-8432 1-800-998-8432 1-800-998-8432 1-800-998-8432 1-800-998-8432 1-800-998-8432 1-800-998-8432 2-800-998-8433 1-800-898-8432 2-800-998-8433 3-800-998-8435